Las mujeres a partir del siglo XIX tienen la posibilidad de usar la literatura de viajes como modo de escribir. Había mujeres que viajaban y que publicaban sus crónicas de viajes. Esta idea de la mujer y la aventura. Salir a esa naturaleza salvaje para salir del hogar y para abrir, ensanchar su mundo. El viaje como experiencia que habilita un descubrimiento que después se inserta en la propia reflexión social, política, cultural. Lo que muestran estos textos nos muestran mujeres que hacían mucho que querían escribir y que puedan escribir en este género, que es la narrativa de viajes. Es como un género en que las mujeres pueden empezar a participar en la vida pública. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! Yo presentaría a Juana Manso como una visionaria realmente. Juana nace en 1819. Es una mujer totalmente atípica en su momento. Se adelanta a realidades que después se van a ir concretando. Es una traductora joven, la más joven que uno pudiera imaginar. A los 13 años está traduciendo. Es una mujer políglota en los comienzos del siglo XIX. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del siglo cuando ella, a través de esos idiomas, había abierto sus propias compuertas intelectuales y las compuertas para el resto de sus conciudadanas. Conozco que la época en que vivo en mi país soy un alma huérfana o una planta exótica que no se puede aclimatar. Juana Manso fue pionera en un conjunto de cuestiones. Fue pionera en tanto que periodista, en tanto que mujer de letras. Fue pionera como traductora, pedagoga, como mujer que intervino activamente en política. La vida de Juana en esos primeros momentos va a dar un vuelco cuando los Manso parten al exilio. En el año 36, producto de una persecución bastante específica que se empieza a agudizar hacia las familias unitarias, la familia de Juana va a Montevideo. Juana es una mujer que viaja mucho y no viaja tan solo por este exilio político que se lleva adelante de su familia, sino también porque el matrimonio con Francisco Noroña le supone a eso una serie de viajes a Estados Unidos y a Cuba. Si pensamos en Juana Manso como viajera, lo primero que hay que decir es que no viaja igual un exiliado que un turista. Juana viaja siempre por necesidades vitales, por cuestiones vitales, por problemas ligados a la índole de lo privado. Primero por un hombre, después por otro hombre y tiene que seguirlos en los itinerarios. Lo fascinante de esto es que mientras atraviesa todas esas fronteras, se va nutriendo, como es inevitable, ensancha sus perspectivas en todo sentido. Sobre todo en lo que tiene que ver con los procedimientos de la educación que se están implementando en los diferentes países y con los fenómenos sociales de la región. Juana tiene una iniciativa editorial en 1852, viviendo ya en Río de Janeiro, estando casada. Lo que tiene interesante el Jornal de las Señoras en Río es que ella convoca abiertamente a otras mujeres a que sean columnistas, a que le envíen cartas de lectoras y esas participaciones son incluidas en la publicación. Lo que tenían que leer las mujeres tenía que ver con modas. O sea, si teníamos la suerte de leer algo relativo al mundo femenino, tenía que ver con eso. Y ella viene a quebrar eso de una manera absolutamente tajante para decir, hay que educarse, hay que educar. La educación ennoblece, no solo a la mujer que la recibe, sino que ayuda a construir la patria. La mujer es esclava de su espejo, de su corset, de sus zapatos, de su familia, de su marido, de sus errores y de las preocupaciones. Sus movimientos se cuentan, sus pasos se miden. Un ápice fuera de la línea prescripta ya no es una mujer. Es un ser mixto sin nombre, un monstruo, un fenómeno. El periodo 1852-1854 es un poco un periodo de quiebre porque ella de algún modo se emancipa de distintas tutelas masculinas. El marido la abandona, el padre fallece, cae rosas en 1852. Y esas también son condiciones de posibilidades para que ella vuelva a Buenos Aires e intente replicar esta experiencia del Jornal de las Señoras que se había instalado en Río con el álbum de Señoritas. Lo que tiene interesante el álbum de Señoritas es que Juana firma con su nombre, no con seudónimos, no bajo el anonimato, sino que se hace cargo de ese nombre propio. Yo creo que se puede decir que el álbum de Señoritas y el Jornal de las Señoras son experiencias pioneras que pueden llamarse feministas. Son espacios de interpelación y de cuestionamiento a un estado de cosas que ella siente como injusto y que siente como injusto porque entiende que las mujeres, en tanto que mujeres, hay una serie de cosas que no pueden hacer. Y hay espacios que tienen vedados. Y hay experiencias que son netamente masculinas que ella admira mucho y quisiera poder formar parte de eso. Y no está pudiendo. Si los hombres pudiesen comprender todas las mortificaciones y las profundas amarguras que despedazan el corazón de la mujer, el único porvenir que le dejaron y la única esperanza de vida entera es el amor. Por eso el casamiento es para ella el fin de su existencia. Porque el hombre dice, mi mujer, con el mismo tono de voz con que dice, mi caballo, mis botas. Juana dice todo lo que algunos no quieren escuchar. Recibe abucheos y malos tratos, tanto verbales como físicos. La animalizan en las cosas que le dicen. La... Realmente le llegan a decir y escribir cosas impresionantes, muy horribles. Por ejemplo, tuvo una gran disputa con un pedagogo que se llamaba Santa Olalla que le cuestionaba sus apariciones públicas y que, en su propia publicación periódica, dejó asentado cómo ella debería haber dicho lo que dijo para ser mejor recibida. que no es más. Hay algo de cómo ella enunciaba quién era y lo que le costaba ser mujer, que tiene mucho que ver con los ensanchamientos a codazos que el feminismo en distintos momentos hizo para que las mujeres pudieran acceder a derechos que les estaban negados. Todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían, hasta hoy, hacer uso de su inteligencia enajenando su libertad y hasta su conciencia a autoridades arbitrarias en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero probar que la inteligencia de la mujer lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino es su mejor adorno, es la fuente verdadera de su virtud y de la felicidad. LEGEMATIVmail.com ¡Gracias! 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 Ada Maria Delfredin fue una escritora argentina, hija de inmigrantes alemanes, que fue una pionera porque fue una de las primeras mujeres en trabajar en la redacción de un diario y también se caracterizó por ser una viajera. De hecho, escribía narrativa de viaje para la prensa, crónicas de viaje. Fue una mujer que invitó a las mujeres a viajar de manera independiente. Fue una mujer soltera, que no fue madre y que convivió con otra mujer que se llamaba Mary Kenny. El contexto en el que Elflame escribe y vive es un momento de muchos cambios en la Argentina, sobre todo para las mujeres. Salen a la calle, empiezan a demandar de una forma organizada y sistemática por sus derechos políticos. Se funda el Consejo Nacional de Mujeres, pero también otras asociaciones y se empiezan a hacer reclamos específicos que tienen que ver con la protección del trabajo femenino. Y otro tipo de derechos políticos, como la patria potestad de los hijos o el derecho a la administración del patrimonio. todos los derechos que recién se otorgaron, avanzada la década del 20, 30 y 40. Ella nace en 1880, que es el año en que se puede marcar la constitución del Estado Nacional. Nace en un momento donde hay ciertos canales para las mujeres, para tener actividad pública, que ya están establecidos. para tener actividad pública, que no se puede marcar la constitución del patrimonio. ¿Qué es lo que se puede marcar la constitución del patrimonio? ¿Qué es lo que se puede marcar la constitución del patrimonio? ¿Qué es lo que se puede marcar la constitución del patrimonio? En una salita que le reservan especialmente para ella, para que, como es una joven soltera, no entre en contacto con los hombres periodistas. Como ese cuarto, marca la diferencia de género, ¿no? Es una entrada al mundo laboral y, al mismo tiempo, una inevitable diferencia. Creo que es la primera vez que un grupo de señoras y señoritas realiza una excursión de los caminos conocidos. Si alcanzamos buen éxito, podrán estimularse otros grupos que deseen llevar a cabo parecidos paseos saludables e instructivos. A mi juicio, esto es una forma eficientísima de educación física y moral. La mujer extiende sus propios horizontes y desarrolla energías latentes en todas las mujeres condenadas a vivir ovilladas durante años. Adán María Elflein es un caso muy paradójico en la historia argentina. Adán María Elflein es un caso muy paradójico en la historia argentina. La mujer extiende suincuencia donde no tiene que entrar. Aprovechando el contexto de los festejos por el centenario, el Consejo Nacional de la Mujer organiza el primer congreso patriótico femenino. Era el congreso que habían realizado las damas de sociedad Preocupadas básicamente por un tema que era la condición laboral De las mujeres y de los niños y la salud En forma paralela se organiza un congreso Que promueven las mujeres universitarias Las primeras socialistas, las primeras anarquistas Las sufragistas Es un contracongreso Ella participa en los dos Yo la pienso a ella más como una mujer independiente Pero muy individualista Y me parece que esto es significativo Porque es lo que ella hace a lo largo de toda la vida Ella no es públicamente feminista Es alguien que juega con los diferentes roles Ella hace varios viajes Y va como cubriendo diferentes provincias El primer viaje es a Mendoza Es el ascenso al Cerro Pelado Hay otro viaje que hace al norte argentino Otro viaje que hace por la zona serrana Por Córdoba y San Luis La Patagonia Ada María Elfien viajaba con mujeres Y viajaba a destinos que no eran turísticos Además ella proveniendo de la clase media Viajaba de otra forma Podía relacionarse con familias de inmigrantes Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba inglés y hablaba castellano Pero ella también rescata mucho al criollo Realizaba excursiones a caballo, en balsa, en barco Llegaba en tren hasta donde se podía Ella todo el tiempo llama a las mujeres A salir del encierro del hogar Abrir la cabeza a través del viaje En ese momento había un control muy fuerte Sobre el cuerpo de las mujeres Y ellas lo echan por tierra Y lo que hacen es avanzar de un modo completamente diferente Con una libertad que las mujeres no tenían Me guiaba en este viaje, como en los anteriores El interés de animar a nuestras mujeres A deponer sus temores y lanzarse a viajar No diré solas Pero de a dos O tres O cuatro Independientes y movedizas Olvidadas de prejuicios Y falsos escrúpulos Valientes, briosas y alegres El hecho de haber decidido estar soltera Haber decidido vivir con una amiga Haber decidido trabajar en un ámbito masculino Haberse lanzado a viajar con mujeres Me parece que en su vida, en su acción Era una militante de la libertad Yo creo que lo que es clave para Ada Es que Ada era lesbiana Hasta que alguien no demuestre lo contrario Yo creo que ella era lesbiana Que ella vivía una relación con su pareja Con Mary Kenny Con la que vivió muchísimos años Y que entonces ella necesitaba crear estos espacios alternativos Que eran espacios alternativos A la domesticidad burguesa Por un lado El espacio de libertad de la aventura Le permite ser alguien Pero por otro lado En la prensa En el mundo de lo público Ella tiene un discurso Tremendamente conservador Que le permite cierta libertad Para hacer lo que ella quiere Creo que lo que ella hace Es crearse un espacio de libertad En el clóset del nacionalismo Nos hemos internado en sombrías veredas entre bosques Cruzado ríos indómitos de caudal verde profundo Y las sombras de la prima noche Nos han alcanzado antes de salir de la montaña Y según el decir de las gentes Éramos mujeres indefensas Me dura la impresión De haber llegado al lugar Que inconscientemente buscaba Allí Piensan como yo Aman lo que yo amo Sienten lo que yo siento Caminamos hacia el mismo fin Giramos en el mismo círculo ¡Suscríbete al canal! Pensar en una mujer Que a mediados del siglo XIX Intervenía activamente en política Criaba a sus hijas sola No tenía inconvenientes En aparecer en espacios públicos No haciendo uso de su feminidad También nos permite pensar ¿Por qué no habilitar Esas experiencias de mujeres masculinas En nuestra historia? ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que es un legado Complicado para el feminismo Porque es un legado personal Y no es un legado colectivo Creo que el legado de Elflame Pasa mucho por el cuerpo El cuerpo en la naturaleza Y la aventura La idea de salir del hogar No solo es un derecho Sino que es una aventura Y es divertido Salir para divertirse Para encontrarse ¡Salir a el feminismo! ¡Qué va a decir! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.